Música Desde tempranas horas y ante el anuncio de su visita, los guacariseños esperaban ansiosos y muy entusiasmados la llegada de la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro. La gobernadora se escuchaba de fondo en cada uno de los rincones del pueblo. Rodeada de amigos y familiares quienes con fervor y esperanza la aclamaban, la aspirante fue recibida por los sonidos de una papallera que retumbaba a kilómetros de distancia. La médica inició el recorrido por sus lares natales, no sin antes recibir emocionada y devota la bendición de sus padres y un abrazo fraternal que le dio fuerzas para comenzar con una jornada que se extendería todo el día. Empieza su caminata por las calles del pueblo que la vio crecer, recordando a su familia y amigos con quienes desde niña comenzó a realizar sus sueños. Antes de seguir decide parar a conceder una entrevista en la emisora de su pueblo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días hermanos, para los de la mesa. Horas después inició un recorrido por las principales calles del municipio, evocando sus rincones de infancia. Entró a tiendas, almacenes, peluquerías, a la plaza de mercado y a decenas de establecimientos comerciales por donde tantas veces caminó en su transición a mujer, a médica, a servidora incansable de sus coterráneos y tiempo después a la exitosa alcaldesa que fue. Todo el mundo la quiere, la estima y la aprecia por su forma de ser y su carisma que ella tiene. Una mujer transparente, muy trabajadora, luchadora. Dentro de la jornada también tuvo tiempo para disfrutar de las delicias de la comida típica vallecaucana, momentos que evocan más su origen tan vallecaucano. Música